Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar fecha hora y zona horaria en Motorola Edge 50 Fusion. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes seleccionamos la penúltima pestaña de la lista Sistema. Aquí pulsamos luego la tercera opción Fecha y hora y desactivamos esta opción para poder cambiar fecha y hora. Entonces pulsamos Fecha, seleccionamos una fecha concreta, la marcamos y pulsamos luego Aceptar. Y lo mismo pasa con Hora, seleccionamos una hora concreta, pulsamos Aceptar y ya está. En el caso de la zona horaria hay que desactivar esta opción, definir automáticamente, pulsamos luego Zona Horaria, Región, ponemos por ejemplo Andorra, da igual. Y si salimos de aquí puedes ver que los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te entre el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.